Usted vota en Santiago, ¿no? Sí. ¿Y por quién vota? Todavía no lo tengo claro, porque me orientan un poquitín en cuanto a la política. Bueno, yo ya que soy candidato y voto por Santiago. El chiquillo que era de la universidad. Ah, mire, vamos a pensarlo, pues. Mire. Mire, claro, un chiquillo peleador, un chiquillo... Yo soy peleadora. Y ver independiente, ver por fuera el binominal. Yo quiero... Así que está difícil. Yo quiero que se pelee por los derechos de nosotros, de las personas, porque pocos nos toman en cuenta. Yo debería haber sido... Bueno, ahora estamos en la primera etapa, que para levantar su candidatura, no, tiene que firmarse, va por fuera. Así que hay que juntar firmes. Voy a firmar por Chorchón. Porque voto en Santiago. Gente móvil necesitamos para este país, con buenas ideas. Gracias, chau.